Hola de nuevo. En el vídeo de hoy haremos un test con preguntas relacionadas con la situación en la que puede estar una cama hospitalaria, cerrada, abierta o quirúrgica. La primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso a realizar para hacer una cama ocupada por un paciente? A. Retirar la ropa superior a excepción de la sábana. B. Preparar la ropa de lencería. C. Colocar al paciente en decúbito lateral. D. Lavarse las manos. La respuesta correcta es la D. Antes de preparar la ropa de la cama, de retirarla de ella, antes de movilizar al paciente, antes de todo, debemos lavarnos las manos. La segunda pregunta. La cama del hospital que permanece vacía hasta la admisión de un nuevo paciente se denomina A. Cama desocupada. B. Cama cerrada. C. Cama abierta desocupada. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El enunciado de la pregunta nos define el concepto de una cama cerrada. Entonces, la respuesta correcta es la B. La tercera pregunta. En relación con la cama quirúrgica, la almohada debe permanecer fuera de la cama. B. Se añade una entremetida más. C. La ropa que cubre al paciente se deja doblada en forma de pliegue o abanico. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La respuesta correcta es la D. Todas ellas son correctas. La cama quirúrgica nos lleva almohada. Se le añade una entremetida más. Y la ropa debe quedar doblada en forma de pliegue o de abanico. La cuarta pregunta. La cama ocupada por un paciente se denomina A. Ocupada B. Quirúrgica C. Abierta D. Cerrada La cama ocupada por un paciente es la definición de una cama abierta. La respuesta correcta es la C. La quinta pregunta. Para realizar la cama quirúrgica y prepararla para la recepción de un paciente, ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta? A. La sábana encimera, la manta y la colcha se colocarán sin remeter la ropa en los pies ni en los laterales de la cama. B. Se puede preparar la ropa para cubrir al paciente en forma de abanico o bien en forma de triángulo o pico. C. Colocar la almohada sobre la cama con la funda y el almohadón cambiados. D. La ropa superior de la cama puede dejarse doblada sobre una orilla o sobre los pies de la cama. Como hemos visto en una pregunta anterior, una de las características de la cama quirúrgica es que no lleva almohada. En este caso nos preguntan por la opción incorrecta, que es la C. Colocar la almohada sobre la cama con la funda y el almohadón cambiados. La sexta pregunta. La cama cerrada hospitalaria es aquella que A. Está en planta de hospitalización cerrada, a la espera de ser arreglada. B. Está a la espera de la admisión de un nuevo paciente. C. Corresponde a un paciente ingresado y está a la espera de su regreso de quirófano. D. También se define como una cama de anestesia. Esta pregunta ya la hemos visto. La cama cerrada es aquella que se encuentra a la espera de la admisión de un nuevo paciente. Por lo que la respuesta correcta es la B. La séptima pregunta. ¿Una cama abierta en abanico lateral está preparada para la recepción de un paciente? A. Ambulatorio. B. Sin información específica previa. C. Quirúrgico. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La respuesta correcta es la C. Una de las características de la cama quirúrgica o anestesia es que debe permanecer abierta en forma de pliego abanico. Por lo que el paciente será quirúrgico. La pregunta 8. La cama en la que duerme un paciente y que la ocupa en el momento de hacerla se denomina A. Quirúrgica. B. Cerrada. C. Abierta-ocupada. D. Abierta-desocupada. Ya sabemos que una cama ocupada por un paciente se denomina cama abierta. Ahora bien, si en el momento de realizarla se encuentra el paciente en ella, se llama cama abierta-ocupada. La respuesta correcta es la C. La novena pregunta. ¿Cómo se denomina la cama preparada para recibir a un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente con anestesia general? A. Cama abierta. B. Cama cerrada. C. Cama quirúrgica. D. Cama quirúrgica o de anestesia. Esta es fácil. La correcta es la D. Cama quirúrgica o también llamada anestesia, que es la cama que se encuentra a la espera de un paciente sometido a una intervención. La décima pregunta. La cama en la que no permanece el paciente en el momento de realizarla se denomina A. Cama de anestesia. B. Cama cerrada. C. Cama abierta-desocupada. D. Cama abierta-ocupada. Otra fácil. La correcta es la C. Cama abierta-desocupada, que es aquella que se encuentra ocupada por un paciente que se puede levantar. Creo que nos ha quedado a todos claro que es una cama abierta-ocupada, abierta-desocupada, una cama cerrada o una cama quirúrgica. Un saludo y hasta el próximo vídeo, opositomaníacos.